Le platiqué al inicio del programa sobre este cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se abordaron temas como la pandemia por COVID-19, todo el asunto de la salud pública en México, la economía, la educación y la consolidación, dice el presidente, de su cuarta transformación. Y para analizar el tema, el discurso del presidente, le doy la bienvenida a Federico Berrueto. Él es analista político, director general del Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Un placer estar con ustedes. Pues, ¿cómo viste ayer al presidente López Obrador en este cuarto informe de gobierno? 45 minutos de discurso. ¿Qué te pareció? Pues, mira, reiterando un estilo de comunicación muy López Obrador, con un manejo de las cifras muy a su modo, un tono un tanto festivo, de las realizaciones de su gobierno, un descuidos, por ejemplo, como utilizar cifras de los cuatro años como reporte de un año. Pero bueno, finalmente no hay nada novedoso en cuanto a forma y fondo. Sí hay una cosa que a mí me llama la atención, Mario, y es que el presidente empieza a utilizar las cifras del Inegi como fuente, digamos, de información. Sin embargo, hay un uso, pues yo diría, inadecuado. Por ejemplo, comparar para poder decir que se le está ganando la batalla a la pobreza o a la desigualdad, comparar el desil último con el desil primero, no es una técnica propiamente válida. Pero además hay otras fuentes que aseguran, por ejemplo, el Coneval, que la pobreza ha pasado de 41.9% a 43.9%. Es decir, que los pobres aumentaron de 51.900.000 pobres a 55.700.000 millones de personas en pobreza. Y lo mismo en pobreza extrema. Ha habido un incremento de 8.7 millones a 10.8 millones. Entonces, hay cifras que no se sustentan. Quiero destacar, si me permites, Mario, un tema que a todos nos concierne. Y es una afirmación del presidente que dice que, como nunca, se garantiza la libertad de expresión y el derecho a disentir. Primero, como nunca la libertad de expresión ha sido hostigada desde la misma presidencia, la intolerancia a quien disiente o a quien critica, pues es la marca de la casa y ocurre abiertamente desde las comparecencias mañaneras del presidente. Otra cosa que debo destacar al respecto, los asesinatos de periodistas en cifras récord que dan muestra de que la impunidad prevalece sobre toda la población, pero también sobre los periodistas. En las zonas de inseguridad no existe libertad de expresión. No se pudo reportear ni siquiera la intromisión del crimen organizado en las elecciones de 21 en algunos estados. Y la autocensura es una realidad. Y concluyo con esto. Casos de periodistas como es el tuyo, que son acusados penalmente por difundir noticias e información que tiene un impacto adverso a ciertas figuras del régimen. Sobre todo ahora que está en la antesala esta discusión de la prisión preventiva en la Suprema Corte de Justicia que ya dijo el presidente López Obrador que no está de acuerdo con el proyecto que trae un ministro, Luis María Aguilar, con respecto a regular este asunto de la prisión preventiva oficiosa. Pero ese es otro tema. ¿Qué te pareció el asunto cualitativo de los logros de gobierno y de cómo está el pueblo de México, el bienestar o el malestar social, dependiendo de cómo se vea en cada renglón? Y el presidente ya lo habla de temas cuantitativos porque es lo medible, es lo que los datos a veces no le dan al presidente López Obrador o reflejan otra realidad que en el discurso es distinta. Y habló de un asunto más bien cualitativo de su gobierno. ¿Qué te pareció este uso de las palabras y del mensaje en estos términos, Federico? Bueno, López Obrador candidato se había comprometido a un criterio cuantitativo que era el crecimiento promedio de 4% del Producto Interno Bruto. Es un compromiso de un candidato que invoca cifras. Ya en el poder, sobre todo cuando se ve lo complicado, lo difícil de cumplir con esta expectativa, con este compromiso. Y esto estamos hablando antes de la pandemia, Mario. El presidente cambia ya de criterio y empieza a hablar de la construcción de un nuevo indicador que involucre elementos cualitativos. El problema de lo cualitativo es que es esencialmente subjetivo, pero incluso la misma distribución de la riqueza es, a diferencia de lo que dice el presidente, es una consideración cuantitativa, no es cualitativa. Ahora, el señalar la felicidad o la superioridad, la elevación moral del pueblo de México como objetivo, eso está bien para un club social, está bien para una iglesia, pero en forma alguna no puede ser utilizado como indicador, como objetivo de un gobierno. Pues sí, es un tema relevante. Ahora, estamos ya en el último tercio del sexenio, aunque el presidente López Obrador también dijo que todavía tiene tiempo, poquito más de dos años, para terminar de, pues por lo menos establecer estos cimientos de lo que él llama su cuarta transformación. ¿Qué te parece este asunto? Porque sabemos que además este sexenio termina un poquito antes la presidencia de la República. Este mensaje de que todavía tienen tiempo para hacer, pues algunos cambios o tratar de establecer esta cuarta transformación, ¿qué te pareció, Federico? Bueno, el problema es precisamente ya la falta de tiempo. La verdad es que también la falta de dinero. Y esto lo vemos claramente en cómo hay retraso y rezago en las obras emblemáticas del gobierno. Dos bocas está yendo a los cuernos de la luna en términos de costo, pero también en términos de operación. Difícilmente podrá operar antes de que concluya el gobierno. Y algo parecido está sucediendo en el Tren Maya, donde también se ha ido incrementando el costo, pero hay un retraso significativo de la obra. Mucho se ha especulado y se ha discutido sobre el tramo de Playa del Carmen a Tulum. Pero el tramo de Tulum a Bacalar y de Bacalar hacia, digamos, la parte inicial del Tren Maya, pues estamos hablando de más de la mitad. Pero además con problemas ecológicos, de daño a patrimonio cultural. O sea, la polémica continuará y al presidente ya solamente le quedan, pues yo no digamos dos años, porque una vez que hay un candidato presidencial, la tensión y la energía gira hacia ese proceso sucesorio. Y difícilmente, pues lo que estamos viendo es que al presidente tenga suficiente tiempo para poder cumplir con sus objetivos gubernamentales. Pero además hay precipitación. Si me permites, la discusión o el debate sobre militarizar a la Guardia Nacional lo está haciendo de una manera precipitada y a partir del espacio estrecho que le da la capacidad de reformar leyes en el nivel ordinario. Como no tiene posibilidad de reformar la Constitución, recurre a estos esquemas. Y bueno, el tema es que lo ubica claramente en una circunstancia de inconstitucionalidad, como también ocurrió con la ley de la industria de la energía eléctrica, Mari. Ahora, este tema de la popularidad, la aceptación del presidente López Obrador, que por lo menos en las encuestas que vemos, si bien en algunas ha bajado un poquito, se mantiene, digamos, muy sólido el apoyo de la población, o por lo menos de la base electoral del presidente López Obrador con respecto a su gobierno. ¿Qué te parece esto a estas alturas de la administración, en comparación con lo que han sido otros presidentes en otros sexenios? José Federico, el presidente sigue teniendo, sin duda, respaldo de parte o buena parte de la población mexicana. Bueno, mira, algo que no se ha dicho con claridad, Mario, es que eso pertenece al patrón normal de casi todos los presidentes. El que se aleja de eso es Enrique Peña Nieto. Pero si vemos los niveles, digamos, de aceptación o de aprobación que tenía Vicente Fox, que tenía Felipe Calderón, y singularmente Ernesto Zedillo, que inició de una manera muy adversa, muy accidentada, vemos que no es novedad lo que está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sí es novedad? El pésimo desempeño del gobierno y la buena aceptación que tiene el presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que Andrés Manuel ha tenido la capacidad de desvincularse, es decir, que se le juzgue en sus propios términos y no por los resultados del gobierno. Si juzgamos los resultados del gobierno, en todas las variables, vemos cuando menos una situación de población dividida. Y hay algunos, como el de la inseguridad, donde tiene una clara reprobación. Pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, Federico Berrueto, analista político, director del Gabinete de Comunicación Estratégica, por estos minutos y muy buenos días. Muy buenos días, Mario, y un placer estar contigo y tu programa. Igualmente, que estés muy bien. Gracias.